A ojo con ese señor que se quiere inmolar Ese señor está todo loco, ese señor está todo loco Vale, vale, mira, mira, mira el fail, mira el fail Jajajajaja Ahí está, nunca Hagas un cañón de TNT si alguien Te puede tirar una flecha o huevito Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos en el video de Skyworks Y nos encontramos aquí, en los series De Q-Crash Games y bueno platanitos para jugar esta Primera partida, nos encontramos aquí En el mapa de Sundae y como siempre Vamos a comenzar con el kit full hero pero ojo Cuidado porque hoy vamos a echar unas Partillas jugando en basic Vale, es la primera vez que voy a jugar con esto así que No sé que tal se me va a dar Porque ojo, no podemos tener cosas monchetas No podemos tener manzanas de oro Tampoco super espadas ni nada parecido Así que ojo cuidado porque me vienen Ya a repartir amor, eh, vale, vale Está aquí el señor, muérase, muérase señor Hasta luego amigo, hasta luego amigo He dicho Que las tenía el señor, vale, perfecto Ya que tengo un pico voy a aprovechar Voy a coger el cofre extra a ver si me toca Una espadita mejor y si no, no pasa nada Vale, porque al tener un pico Puedo picar estos diamantes que hay aquí Y craftarme una poderosa espada de diamante Vale, no hay mejor armadura que la de cota de mayas A no ser que te cojas la del kit de full hierro Como yo Y no hay mejor espada que la de diamante A no ser que te cojas el kit de la espada cheta de hierro Que todos sabemos ya cual es Vale, ese señor tenía esa espada pero se ha caído Así que no he podido cogerla Que la vamos a hacer cosas de la vida Así que bueno, vamos a comenzar ya Yendo a por nuestra segunda víctima Porque la primera ya fue aquel señor de allá Y este señor Ah vale, yo pensaba que tenía Pensaba que tenía peto de diamante Hasta luego amigo Pensaba que tenía peto de diamante Pero no, es imposible Bueno, no es imposible O sea, si voy recuperando diamantes Isla tras isla Me puedo craftear un peto Pero normal Eso sí es verdad Oye, aquí Aquí hay salseo Salseo, salseo, salseo Venga Huele, 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 huele Huele, 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 huele Vale, perfecto Voy a coger ahora los diamantes Que había en esta isla, eh Vale, cositas gratis para más Si no vienen ahí por ningún lado Pues pillo los diamantes Venga, también Como no, un saludo a todos los platanitos Y pícate diamante Ahí estás, perfecto Hay una especie de boost, tío Que es que picas o talas un bloque Y no te lo devuelve hasta pasado Yo qué sé, tres intentos o cuatro O sea, esto está muy, pero que muy bugueado Vale, tengo aquí un montón de cosas La verdad Cuidado por detrás Lo bueno también es que no hay arco de poder Cosa que me congratula Porque ya sabes que yo soy De ir muy a los hardcore Y no me gusta utilizar tanto el arco Yo voy más a espada En plan a lo crazy Mira, aquí hay un team Véngase para acá Hola team Adiós team Wuuu Wuuu Venga, hasta luego Y los guardas de Skyward Jejeje Vale, aquí delante Hay un señor suelto Vale, perfecto Señor suelto Si usted me lo permite Voy a ir aquí abajo Porque necesito dos diamantitos más Para poder craftearme ahora Una super pechera de diamantes Y así ganar esta partida ¿Usted me lo permite? Vale, veo que sí Vale, ya tenemos cuatro diamantes, eh Con cuidado Yo creo que si seguimos avanzando Me hago un super pecho Y puedo ganar esta partida perfectamente Vale Ocho personas quedamos ya, eh Vale, con cuidado A ver, ahí está el señor O sea, hay otra isla Adiós señor Vale, se murió Jejeje El señor se murió Lo siento, amigo No pude luchar contra él, tío Que es que quiero matar a la gente Quiero coger un montón de cosas Alguno tendrá la espadacheta seguramente, eh Así que yo la quiero pillar Eso está claro Vale, aquí Aquí delante hay un señor Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Pensándome otra vez Jejeje Ahí las canciones Vale, ya tengo ya ocho diamantes Ahora sí Peto para el masi Perfecto, vale Ahora sí Vengo por aquí Perfecto Un petito de diamantes para mí Vale, ya que estamos tan bien Voy a coger el hacha Y voy a coger un par de bloques Vale, aquí viene este Vete para acá Uy Si baja está muerto O sea, eso está clarísimo, eh Vete para acá Vete para acá Que te tiro No, es una señora Una señora Ha habido señora Dios, me murió de la caída Lo siento señora Vale, ya tengo bloques Pues perfecto No me hace falta ya ir a pillar Veintinueve flechas Vale, ahí detrás viene un señor Que no tiene nada Aquí delante hay otro señor Que tampoco tiene nada Así que Hola señor Venga, mira como corre No corre usted Señora o señor No sé qué es usted Señora o señor Hola Hola Es una señora 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 No, lo siento Lo siento Tengo que matarla Tengo que matarla Señora, tengo que matarla, eh Muera Hasta luego Madre mía Madre mía Madre mía el pin Chaval Madre mía El pin carajo que tengo hoy Está muy pero que muy afinado Recordemos que este vídeo Vale, lo estoy grabando Mientras estoy en la TLP Así que A lo mejor ya este pin No vuelvo a tenerlo nunca más Pero queda ya solo un señor, eh Venga amigo Amigo señor Venga usted aquí conmigo Creo que era aquel Mira lo está ahí Pobrecito No tiene nada Amigo Dios Es que Mira como voy Voy tochetudo Masí Masí Vale, a este señor Hay que intentársele algo épico Pero es que No tengo lava para trolearle Tengo bolitas de nieve Es así Pero yo quiero trolearle con lava Eso es lo que mola Amigo Hola, hola Uh Estoy aquí con usted Madre mía Encima se mete la mina Ay mi madre La que le va a caer Le va a caer la del pulpo Le va a caer la del pulpo al señor No, señor Señor Fuera Adiós Ahí está Y ganamos esta primera partida Con basic chest Nos vemos ahora en la segunda Weee Pues nada platinitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa del pirata Y vamos a echar otra partidita Con basic chest A ver que tal se nos da Han votado que sea Al anochecer Pero esto está muy guapo Porque va a ser El pirata nocturno Vamos a ver que tal nos sale Esta segunda partida También como no Quería mandarle un saludo A todos los platinitos Que hay conmigo aquí Junto a mi En este super barco sexy Vale, tengo también ya Un piquito Para poder picar más diamantes Que creo que aquí debajo Debería haber uno Al menos A ver, no, ahí hay hierro ¿Dónde están mis diamantes? Vale, ahí hay yunques Pero, ¿y mis diamantes? Ah, aquí están los diamantes Vale, perfecto Es que yo, yo digo Que yo en Skyboard Nunca suelo con los diamantes O sea, no sé La primera es que estoy Crasteándome cosas Antes que me craftee el peto Ahora me crafteo las espadas O sea, más si el crafteador Vale, perfecto Ahora sí, una super espada diamante Vengamos a comenzar Yendo a por este señor Que está aquí Que está medio empanadito Y creo que con mi espada diamante Lo voy a reventar A no ser que vaya full hierro Como yo Hola amigo, hola amigo Ah, una señora Señora, gracias ¿Tiene la espada cheta? No, dime Se le ha caído la espada cheta No puede ser No puede ser He perdido la espada de hierro Tío, se ha caído por el huequito ¿En serio hay un señor Que ha ido al medio? Pues venga, vamos a ir al medio Nosotros también Amigo, ¿qué hace usted en el medio? Que no se puede chetar Bueno, a no ser que coja diamante No lo entiendo, eh Vale, hola Vale, ahí viene este señor Adiós, amigo Adiós, amigo Hasta luego Venga, vamos a ir al medio Señor Que asuste en el medio Lila, lila Va a pillar usted Hola No, no tiene nada Mira, mira, va full diamante Va pseudo full diamante O sea Este no tiene nada Pero la kimpa se queda full diamante Lo que otro le ha dado A ver, ¿qué hay aquí dentro? Es que no vamos a conseguir grandes cosas, eh O sea, ese es el problema Aquí Como es todo así No vas a encontrar nada mejor De lo que puedes encontrar Que no sea un kit, claro La espada O la armadura Ya está No hay más Vale, perfecto Aquí debería haber otro señor Míralo ahí Amigo No, no, no he pillado el arco Si lo tengo aquí Amigo Amigo Vale, no, no me da tiempo a dispararle Bueno, da igual, le voy, eh Le voy por detrás Amigo Le voy por detrás Amigo Vénganse para acá A volar A volar A volar A volar A volar A volar Hasta luego, amigo Vale, perfecto Ahí delante hay otro señor Un saludo, saludo Barrio Cani Es un barrio Cani Vale, voy a dejar estas cosas aquí Que no me hacen falta Esto fuera, esto fuera Mirad como tengo el inventario lleno de cacotas de la buena O sea, tengo que si espaditas Que si cacotas O sea, ahora mismo voy un poquito a lo malo Soy su Pues no me mate, hombre No, eh Mátame Pelea Pelea como un hombre Como un macho men Ahí, ahí está Perfecto Vale, por detrás no me viene nadie Que vamos cuatro personas ya solo, eh Vale, por detrás creo que no me va a seguir nadie ¿Os imagináis que me dispara alguien desde el medio y me muero? Sería muy, muy épico No, muy faile, ¿no? Sería muy faile Lo siento, señor Tengo que matarle Venga, por aquí La, 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 la Vale, perfecto Vale, ahora sí ¿Usted qué tiene? ¿Tiene cositas suculentas? Voy a tener que pegarle Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Hasta luego, amigo Vale, ya está, ya está Quiero otra espada, quiero otra espada ¡Bien! Un saludo a Barrio Cani Ahora sí tengo la mejor espada que me puedo craftear O que puedo conseguir en esta partida De ahí delante de otro señor Amigo, amigo Tengo la mitad de la vida Pero te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar No, 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 no ¡Woo! Dos corazones Vale, solo queda una personita Donde está dicho señor Y está ahí Vale, no tiene nada Vale, pues vamos a ir a por él Voy a tomarme ahora sí un plátano normal Porque si no me va a escachar toda la vida Porque, claro, al no tener manzanas de oro Es que uno está acostumbrado a tener 3, 4, 5 manzanas de oro Pero cuando no tienes ninguna Lo pasas un poquito mal Las cosas como son Véngase para acá, señor No, no se meta ahí Tengo un cubito de lava Creo que Llamadme tonto Pero creo que en basic chest no hay cubitos de lava, ¿no? Parece que no Entonces, ¿cómo puedo trolear a este señor? Ahí está la cuestión ¡Ay, gracias, señor! Gracias, gracias Gracias por regalarme tu experiencia, ¿eh? Sí, sí Muchísimas gracias, señor Vale, con cuidado A ver Masi Si voy, está ganado Si voy, está ganado Pero yo quiero matarlo de forma épica Y no voy a poder matarlo de forma épica A no ser que le trolee con lava O con algo así Entonces, pues lo tengo un poquito fastidiadete Mira, mira a este señor, ¿eh? Mira a este señor, ¿eh? Venga, vete para acá Vete para acá Asoma la cabecita Mira el topo Ni na, ni na, ni na Para ganar Con el traga, traga, bolas Traga, traga Traga, 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 bolas Y ahora Ahora lo voy a hacer una cosa Lo voy a hacer la táctica de Te tapo por aquí Pero te entro por el otro lado Atentos, ¿eh? Traga, traga, bolas los Y popotamos Muchas bolas Sin parar Espero que os guste muchísimo el vídeo Na, 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 na Hemos ganado la partida Nos vemos en otro vídeo Adiós, platanitos Wooo Wooo ¡Gracias!